La mujer que tengo no me deja creer La llena de joyas no le gusta Le compré su carro, le compré su casa Nunca está contenta, no sé qué le pasa Le doy un paseo, la llevo a cenar Le ofusco de todo, no quiere de nada Le brindé manzana de todas las frutas Y dijo molesta, esa no me gusta De a desesperada y de respiro Le dijo papito, ¿por qué no adivinas? Le dijo papito, ¿por qué no adivinas? A que no me adivinas, a que no me adivinas A que no me adivinas por esta fruta que me fascina A que no me adivinas, a que no me adivinas A que no me adivinas por esta fruta que me fascina Oye, que sin probarte las bolitas adivinadoras Adivina adivinador, la fruta que le gustó Adivina adivinador, la fruta que le gustó Le compraba cajas de un bar, le llevaba muchas peras Ella siempre me decía que ninguna de esas será Adivina adivinador, la fruta que le gustó Adivina adivinador, la fruta que le gustó Yo le traje su toroja para que estuviera quieta Y me dijo orgullosa, yo no estoy a dieta Adivina adivinador, la fruta que le gustó Con la fruta que he buscado, sin poderla complacer Estoy ya desesperado, voy a perder la mujer Adivina adivinador, la fruta que le gustó Yo me rompo la cabeza, tratando de adivinar La cosa que a ella le gusta, para irse la comprar Adivina adivina, adivina 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 por esta fruta que me fascina Adivina adivina, adivina 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 por esta fruta que me fascina Adivina 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!